¿Qué onda chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien Aquí es un amigo En un nuevo video Bueno amigos Rápidamente en un video informativo Como se pueden dar cuenta Estamos aquí en la pagina de Doritos Y como pueden ver en el titulo Códigos de Xbox Live De 48 horas Totalmente gratis Así amigos Como oyeron Entonces pues Esto va a ser rápido Así que Les dejo aquí abajo Las paginas Los links Para que Puedan tener su promoción Lo único que tenemos que hacer Es darle me gusta A la pagina de Doritos Una vez dandole me gusta Nos vamos al otro link Que les voy a dejar aquí abajo Que sería la maquinita Le vamos a dar en aceptar Pueden ver que estoy en otro face Que me acabo de crear Y rápidamente Nos aparece aquí el juego Como pueden ver Aquí está Le vamos a dar en juega Y pues no me Tienes que tratar de sacar Los tres códigos de Xbox Live Como pueden ver Ya me los saqué Así rápidamente Y ya tenemos que contener Esa pequeña pregunta Que dice Contensa correctamente Y darte tu código ¿Cuántos círculos rojos Tiene la bandera de Japón? Pues Es lógico que es uno ¿No? Bueno Le vamos a poner la respuesta A ver Creo que la seleccioné Uno Bueno Creo que ya está Aceptar Y pues automáticamente Me da mi código Lo voy a tapar Porque Bueno Lo pueden ver Que aquí está Pero Este código ya está usado Bueno Ya lo voy a usar ahorita Antes de que suba el video Si no Ustedes lo van a usar Este código Pues ya va a estar usado Así que pues Cada quien Saca su código Recuerden que Facebook Les da solamente Una oportunidad No pueden hacer más Nomás les va a dar una Y los códigos No son acumulables Solamente sería Por 48 horas Y así pueden descargar El juego Que está Totalmente gratis Por ser Xbox Live Bueno Nos vemos en otro Siguiente video Y pues Espero que les haya gustado Like Suscribirse Cuando compartí el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!